Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas al video de hoy. Ya estoy lista para mostrarles las cosas que he estado comprando en las tiendas de segunda mano. Tengo desde ropa, bolsas y zapatos. Y más por aquí las invito a que se suscriban si les gusta este tipo de contenido. Abajo en la caja de descripción está también mi link para mi tienda de eBay, de Poshmark y también para mi cuenta de Instagram. Entonces empecemos ya con este haul y la mayoría de estas piezas, algunas se las he mostrado en los videos de los recorridos. Que si no los han visto tengo una lista donde voy por ahí a las tiendas de segunda, les grabo todo lo que voy viendo. Y miren esta belleza de blusa. Esta sí no se las mostré en esos videos porque fue un día que llegué así de pasadita. Entraba por salida, pero vi esta blusa preciosa y no estaba decidida a comprarla porque es de la marca de Shein. Y ya saben que pues Shein trato de no comprar esta marca, pero como encontré esta, está preciosa. Me gustó mucho el color. Últimamente me ha estado gustando mucho el color verde. O los que son así un poquito más fuertes. Ya saben que yo uso muchos colores neutros, pero me encanta la combinación de este tipo de colores más fuertes combinados con prendas neutras. Una manga y tiene este detalle aquí por la cintura y es bastante corta, que eso me gusta bastante. Otra pieza que conseguí que es muy linda y aparte la calidad es espectacular de este vestido. Ya están viendo en pantalla algunas de estas piezas que me puedan medir. Y miren, este está precioso porque es de la marca de Free People. Es una tela bastante pesada y de buena calidad. Se siente bien pesada. Este viene en talla chica. Ah, la blusa es talla chica. Obviamente que es Shein, no la revendo. La compré para mí y me costó a $5.79. Este vestido me costó a $8.79, pero lo compré porque la calidad, les digo, es impresionante. Es bastante pesado. Es de vuelo. Así lleva como que un poquito corto de enfrente y largo de atrás. Es un maxi dress. Eso sí es strapple y miren la belleza que lleva aquí con todo este bordado de piedritas. Está preciosísima. La tela es así como de manta fresca, pero bella. No sé, no se las puedo describir. Está espectacular este vestido. No sé cómo quede puesto y miren el detalle de atrás que se enlaza. Lleva esta cinta y lleva los botoncitos aquí para cerrarse. Me imagino que ha de quedar bien bonito. Pues ya veremos si logro medírmelo. Esta porción del video es en colaboración con mi marca favorita de perfumes, Dossier, que se los he compartido antes y ahora han sacado estos hermosura de difusores aromatizantes para tu casa en tus fragancias favoritas, fragancias que ya ellos tienen que son súper populares, que tienen buenísimas reseñas. Y yo escogí esta de Woody Sandalwood, que es un olor bastante como masculino. Lo escogí para que mi esposo también le gustara porque pues para toda la casa y le ha encantado. Huele a lujo, huele riquísimo. También tienen ahora un 20% de descuento si es tu primera compra en su página. Y la otra ventaja es de que entre más compres productos, pues te van dando un mayor descuento. Y miren, es facilísimo de usar. Remojas los palitos en el aceite, los volteas y el aroma queda riquísimo. Te dura un mes si lo dejas utilizando del diario o lo puedes quitar los palitos y taparlo y entonces guardarlo pues si te cansas del olor o si quieres usar un aroma diferente. Los aromas de Dossier son inspirados en perfume que son de lujo, que valen más de 100 dólares y ellos te los venden a una fracción del costo y la calidad es espectacular. Se las he compartido antes. Ven que tengo muchísimos perfumes de ellos porque me encantan. Los utilizo del diario. En la caja de descripciones voy a estar dejando mi código de descuento. Si te gusta que tu casa huela a lujo, pues les súper recomiendo estos productos. Creo que en el último recorrido fue donde les estuve grabando. Que tuvieron todas las prendas con el 50% de descuento. Entonces ahí aproveché para traerme algunas para revender, como este pantalón de la marca Isaac Misari. Este viene en talla 10 y este pantalón pues me salió a mitad de precio. Todo estaba con mitad de precio. Este es de $5.79, entonces a mitad de eso. La otra cosa que me gustó es que está nuevo. Aquí trae el botón extra que lleva y miren los detalles. Trae el botón de lo que va aquí. Es un pantalón súper bonito de vestir. Es de los que son bastante crop arriba del tobillo. Y también lleva este detalle con la pierna. Es pierna ancha y talle alto. Se me hizo tan hermoso este estilo de pantalón y el color. Es bien bonito para primavera-verano. Me encanta. Aquí otra pieza que también me salió a mitad de precio fue este pantalón Lulu. Y claro que sí me encuentro este. Y más a mitad de precio pues siempre lo compro para revender. Todos los pantalones son de $5.79, al menos que sean de mezclilla, pero creo que no tenemos mezclilla el día de hoy. Y este pues trae un estampado. Está en muy buenas condiciones y es talla, creo que es talla 10 o talla 8, talla 8. Y es así de los que son largos. Es detalle como un poquito corto, no es talla alto. La sorpresa que encontré también a mitad de precio es este pantalón nuevamente de Lulu. Me encanta y lo mejor de todo, bueno, es que tiene muy bonito estampado. Es un estilo más reciente y también trae el logo aquí de Peloton que es la bicicleta esa que compras. No sé si la conozcan, pero bueno, hay mucha gente que le encanta comprar cuando lleva el nombre este porque la gente que pues se dedica a hacer este tipo de ejercicio con esa bicicleta. Entonces ese es talla alto, está precioso y pues trae ese detalle. Y siento que lo puedo vender mucho mejor. En eBay he vendido ya pues ropa que trae así el nombre de esa marca. Y más si es de Lululemon, entonces está perfecto. Y este viene en talla 10. Este legging con falda también me salió a mitad de precio. Es de la marca Atleta. Y este también muy diferente el estilo porque lleva el legging, pero pues lleva la faldita por arriba. Yo ya anteriormente he revendido prendas exactamente de este estilo de atleta. Entonces por eso cuando la vi dije me la llevo más y está a buenísimo el precio. Entonces este short que también nuevamente de Lulule encontré pues mucha ropa deportiva como pueden ver. Y también fue de la venta de mitad de precio. Entonces excelente. Este sí está súper pequeñito. Es un short que es talla 4, pero la verdad parece más bien como que un talla 2. Entonces está diminuto este short. No creo que sea un talla 4, pero bueno. Así es como viene y el estilo es. Este es el hottie. Creo que es el hottie short. Y estos se revenden también súper bien. Otro pantalón de atleta que conseguí. Este no recuerdo si fue de la mitad de precio. No, ya no me acuerdo. La mayoría sí fue, pero este creo que también. Talla chica y este también es un estilo bastante reciente. Este es de los que son como crop que van al chamorro más o menos. Lleva aquí los bolsillos y el color rosita también está muy bonito. Miren de la parte de atrás se ve también muy bonita la forma. Entonces muy lindo. Fue de mitad de precio y es de la marca Outdoor Voices. Este viene en talla mediana. Me lo traje, dije buena talla y pues buena marca. Esta es el nombre de la marca. Estos hace tiempo se vendían también. Estos usados hasta por 40, 60 dólares. Ahorita obviamente ya no es así la cosa. Pero aún así tienen algún valor al revenderse. Entonces por eso decidí traérmelo. Porque lo encontré a mitad de precio. Y otro pantalón también. Ven, lo traje para vender. Es precioso. Es en talla 4, pero este es más bien como un talla 6. Viene bastante, bastante grande, ancho, amplio. Y este es de la marca Club Monaco. Que es bastante parecida como a Zara de ese estilo. Pero hacen piezas muy bonitas. Este es una combinación de lino. Está hermosa la tela. Talle alto. Precioso el estilo con la pierna ancha. Es también de los que no... O sea, son hasta abajo, pero como al tobillo. Y este lleva los botoncitos y los bolsillos. Por la parte de atrás está preciosísimo este corte de pantalón. Me encantó. Y pues lo estaré también vendiendo. Ahora de bolsas tengo estas preciosuras. Empezando con esta. Es una bolsa antigua, vintage. Y miren, ¿a poco no está espectacular? El color. Este sí me salió a $15, $15, $49. Y a precio regular. En la venta que tenía no incluía las bolsas ni los zapatos. Entonces esto sí me estuvieron saliendo a precio regular. Así es. De adentro se ve así. Y aquí de abajo está súper bonita. La verdad que estaba jugada de traérmela. Porque tenía como... Tiene como un detallito aquí. Es mínimo. No se nota tanto. Pero... Pero no, dije. La tengo que llevar. Porque estos estilos así tan bonitos. Como con este detalle. Siento que se revenden muy bien en Ebay. Y también trae su strap enterita. No tiene ningún defecto. La strap está impecable. También se ajusta. Entonces esta definitivamente la estaré poniendo en venta. Me encantó demasiado. Demasiado me gustó mucho esta bolsa. La traje para revender. Tuvo un precio de $10,49. Es 100% de piel esta bolsa. Es como un azul marino. Casi se ve negra. Pero es azul. Y este es de la marca Andrea Cardone. Cardone. ¿Qué? Cardone. Que no es... Dice que es italiana. Que no es una marca que yo conocía. Pero al estar en la tienda. Vi buenas comparaciones en Ebay. Y dije. Bueno. ¿Por qué no me la traigo? Aparte se me hizo muy bonito el detalle. De que lleva los aros. Pero que lleva... Que los lleva cubiertos con la piel. Las costuras se ven tan bien. Bien hechas. O sea. La forma en la que está cosida. Y que es de piel. Me encantó. Entonces. Por esas razones. Me la traje. Me gustó también. Que lleva la opción con el tirante este. Entonces. Y que se ajusta también. Entonces. Está bien bonita. Y la piel se siente bastante. Bastante como agradable. Y de buena. De muy buena calidad. Este es de Fossil. Y esta la compré por... Está bien barata. A $6,49. Un cantito sucia. Pero se puede limpiar muy fácil. O sea. No lleva ningún desgaste en sí. Y de adentro está impecable de limpia. De adentro sí está súper súper limpia. Me encantó. Aquí lleva su llavecita. Con el logo. Es un estilo bastante clásico. Y miren. Así lleva ese detallito también. Con las correas por los lados. Esta es una bolsa que estuve bien indecisa de comprarla. De afuera se ve bella. De adentro está bien manchada. Y le voy a echar un manchante para la tela. Entonces espero que se le quite. Pero no la quería comprar. Estaba $15,49. Pero no la pude dejar. Porque no sé. Me encantó el estilo. Y miren el color tan bonito. Es de piel. Y la piel está un tantito también sucia de afuera. Pero tengo el jabón de calabaza. Que con ese las puedo limpiar muy bien las bolsas. Entonces por eso decidí traérmela. Y de ahí para allá. Pues está bien bonita la verdad. No está desgastada. Nada más es como que son manchitas. Y lo de adentro que está sucio. Pero siento que tiene arreglo. Voy a ver. Les digo que normalmente si compro cosas no las limpio. Ahí las voy dejando. Pero voy a hacer el intento con esta bolsa. De proponerme limpiarla. Esa es la meta. Tengo algunos zapatos muy bonitos. Que conseguí como estos. Y a muy buen precio. Estos me salieron a $7.99. Y me encantó. Porque son así de plataforma. Están preciosos. Estos los compré para mí. Son de la marca 12 Vita. Y la verdad que está usando mucho mucho este estilo de zapatos. Siento que los voy a estar utilizando toda la temporada. Que me encantan estos. Porque son bien cómodos. Se ven muy bonitos. Y estos son en color grisecito. Que también pues neutro. Y están perfectos. Miren. De abajo. O sea. Si se los habrán puesto una vez sería mucho. Nada más. Están impecables. Son de la marca de Free People. Y que es la misma marca del vestido que les mostré al inicio. Y estos son 100% de piel. Y están también muy lindos. Vienen en el número 7 y medio. Entonces están bellísimo. El tono de la piel. Me encantó demasiado. El tacón. Todo, todo, todo. Estos botines me gustó. Están preciosos. Otra preciosura de zapatos. Anhelando que fueran de mi número. Son estos. Porque me recuerdan mucho a los zapatos de Chanel. Son idénticos así con el estilo. El tacóncito. Y estos son de la marca Franco Sarto. Y me costaron también a $7.99. $7.99. Están impecables. Lo único es que es un número bastante grande. Son del 9 y medio. Y miren también. No están pisados. Están bellísimos. Y pues como son del 9 y medio. También los vamos a estar revendiendo. Son todas las prendas que tengo el día de hoy para mostrarles. Espero hayan disfrutado de este haul. Sí me había tardado ya más en hacerles un... En mostrarles las cosas. Porque no he estado consiguiendo tanto. He estado yendo muchísimo a las tiendas de segunda. A veces sí me pasa. Hay temporadas que consigo muchas cosas. Hay temporadas que no. Pero pues así es esto. Entonces espero que hayan disfrutado de este video. Déjenme saber cuál fue su pieza favorita. Espero verlas muy pronto en un próximo video. Probablemente será de recorrido en las tiendas de segunda. Me despido de ustedes. Nos vemos. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bye bye.